Manuel Valls ha pedido este martes a evitar que Ernest Maragall, anador de las elecciones municipales en Barcelona, se convierta en alcalde de la ciudad. No es el momento de plantejar exigencias ni de impulsar negociaciones. No es el momento de establecer condiciones previas ni ultimátums. No es el nuestro papel. No es el meu papel. Valls ha legado que la prioridad es evitar que la capital catalana tenga un alcalde independentista. Sin embargo, Ciudadanos se ha desmarcado de este planteamiento. En un comunicado, el partido liderado por Albe Rivera ha admitido que el resultado electoral no les permite gobernar la ciudad y, por tanto, estarán en la oposición. De esta manera, el partido Naranja rechaza que tanto Maragall como Colau accedan a la alcaldía y propone que el nuevo regidor sea el candidato del PSC, Jaume Colboni. Para hacer alcalde a Colboni habría que sumar los votos de Barcelona en Comú, del PSC y al menos otros tres votos de otro grupo. Y lo mismo necesitaría Colau para volver a ocupar el cargo sin contar con los partidos independentistas. Si no se alcanzara ningún acuerdo antes del día 15 de junio, Maragall se convertiría en alcalde automáticamente.